Para pescar en Alaska Estamos en Alaska, a punto de salir a pescar Nos vamos con Brandon, Cassio, sus hijas Vamos a ir a la riva que es sobrefuelo A la noticia que se holeja la parte de la parte de la zona Vamos a decir, ¿verdad? Usamos la riva de launa Ata la mitad down the middle of the inlet Aquí, es donde voy a ser largo y lento Y aquí, esto es como un carro de la carrera ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Ves? 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 ¿Vas? 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 Casio manejando el bote. Yo sé que esta bien contento cuando lleguemos a la casa de que manejo el bote. Ahora hace falta que cambie el pesque. Un buen pescado. Ya para terminar el día bien contento aquí en Alaska. ¿Vas? 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 It's hard when it's supposed to be closed. Dad. I got it. Brother, let me say, oh, I'm sorry. I got you. I got you. What do you got, Cassia? A rock pit. Oh, yeah. High five. High five. Oh, yeah. Chickens eat each other? Yep. Well, if you give them the chicken heart, they'll... More chicken head. Yeah. ... I wanna try them. It's a restaurant. You need a restaurant. No, it's a big one. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!